Después de mirar una cantidad ridícula de vídeos en YouTube, de investigar muchísimo sobre aislamiento en furgonetas camper, al final nos decidimos por el Kiflex. Fuimos a lo seguro, pero una vez pasada la experiencia, resulta que no fue tan simple. Necesitamos tres tipos de Kiflex y otros materiales de aislamiento para completar la primera capa. Al final del proceso nos preguntamos, ¿vale la pena realmente gastarse tanto dinero en Kiflex? ¿Volveríamos a repetir con el Kiflex? ¡Hola! Hoy ponemos el primer trozo de Kiflex a la furgo. Lo tenemos aquí sin abrir aún. Lo ponemos al techo de la cabina. Este Kiflex es de 20 milímetros de grosor. El primer trozo de Kiflex puesto. El primer trozo de Kiflex puesto. El primer trozo de El primer trozo de Kiflex completo. El primer trozo de Kiflex en Google, jakim se aplica en guy Greg algumas cartas. Tietro Tieto de los TV de Juv생. el primer trozo de ju theater. Casi un poquito de la furgo. El primer trozo de洲 de tu fedras de S feedback. El primer trozo de tu було de tu nata y arquitecto. ¡Hola, hola! Seguimos con el kai-flex. Estamos aquí desarrollando una técnica ancestral de colocación de kai-flex en lugares recónditos como estos, como aquí. Esta técnica la pasaremos de generación en generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pones el kai-flex en los recovecos? Pues despego la puntita para luego tener más facilidad a la hora de desenganchar el plástico. Lo hago a cachos porque es imposible meter toda esta pieza de golpe y engancharla. O sea, ya lo he intentado. Pues me estoy volviendo una experta, tío. Me estoy dejando las manos en el intento. Tengo cortes por todos los nudillos. No sé si alguien mete la mano por aquí para poner el kai-flex, pero... Me está dando bien. ¡Me está dando bien! Muy bien, seguimos con la espuma de poliuretano en los nervios. Vamos a ver ahí cómo resulta. Espuma ya está seca. Ahora vamos a tener que cortar todos estos sobrantes. Y luego poner kai-flex por encima del nervio. El kai-flex del techo ya finiquitado. Ya tenemos selladas las juntas con la cinta de kai-flex de 10 milímetros. Pinta bien. Vamos a aislar el nervio del asburgo. Vamos a poner espuma de poliuretano. Vamos a rellenar todo por aquí. Aquí dentro no podemos meterle kai-flex. Así que, bueno, lo más accesible que hemos encontrado así más rápido fue esto. Aquí ven cómo crece la espuma que se va expandiendo por dentro del hueco este. Cuando esté bien seco le pasaremos el cutter así. Y quitaremos el sobrante. He quitado la espuma sobrante. Y ahora lo pondremos con el suelo. Vamos a limpiar. Vamos a pintar. Pondremos kai-flex. Rastrelado. El suelo recién pintadito y perfecto ya para ponerle kai-flex. Aquí tenemos al artista creando que le dio un brote de inspiración. Para saber este mismo cartón ya te hace una hora y te la subasta por un par de millones de euros. Tenemos ya las maderas, los listones de madera para el rastrelado. Y va a quedar algo así más o menos. Encima va a ir el suelo original de la furgo. Por ahora un éxito la operación. Hasta que alguno de los dos se mande la primera cagada. Música 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 Tenemos el suelo puesto Por fin voy a colocar esta pieza en su lugar Que fue lo primero que desarme de la furbu Da mucho gusto volver a ponerlo en su lugar Da la sensación de que estamos terminando Aunque no es verdad, no estamos terminando Queda muchísimo, como pueden ver Vamos a poner espuma de poliretano En los recovecos estos de la furbu Donde no llegamos con el Kiflex Para evitar lo máximo posible la condensación Y así evitamos la humedad Lo que evitamos que se oxide la furbu Bueno, pues así ha quedado la furbu Después de aislarla al completo Adiós Didi, hasta la próxima Te dejamos para el Kiflex puesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!